Para nosotros es un placer tener esta tarde en este viernes en el bombazo de los viernes con Alberto Díaz. Como nosotros somos una ruta, por eso, son una ruta. El término ruta significa rotar y estar en diferentes lados. Ayer estábamos en nuestro local habitual, pero hoy estamos aquí en el bombazo de los viernes para presentarle a Enzimani. Enzimani con su gran talento, ya ustedes saben, la ruta urbana indetenible con el bombazo de los viernes. ¡Rompe el micrófono!